Muy buenas a todos, en este vídeo voy a hablar sobre una vulnerabilidad que he encontrado en los últimos routers de TP-Link. El problema está en cómo generan las claves estos routers, que son claves de 10 dígitos, de la a la zeta, de 0 a 9, es decir, 36 posibilidades, y que hacen un total de 36 elevado a 10 claves posibles, que son muchísimas, y que en romper una de estas claves se tardaría 6.000 años con un ordenador de gama media. En fin, el problema del que hablo, lo colocarán en la descripción del vídeo, ya lo leeréis si queréis, no voy a dar mucha información en este vídeo, lo único que quiero es, por si a alguien le pudiese interesar, explicar cómo he llegado, cómo he dado con este fallo. Entonces, bien, este es el asistente, que lo podéis descargar, viene en el CD, y si le damos a Next no pasa nada, pues porque no tengo el router enchufado. Le damos aquí a Exit, y lo primero que hacemos es abrirlo con Resource Hacker, no sé si fue en el segundo vídeo, donde vimos cómo trabajaba un ejecutable con estos recursos, y como podéis ver, absolutamente todo lo que está en este programa se encuentra en un formato de imagen, es decir, aquí pues tenemos todo lo que forma el instalador, entonces no hay texto que podamos buscar dentro de los strings, porque todo es una imagen. Entonces, como veis, la 453 es directamente la imagen que aparecería en el paso del instalador, en el cual nos ofrecen amablemente una contraseña generada aleatoriamente, que es la que bastante gente suele coger por comodidad, o porque es la más segura, se supone. Entonces vamos a ver, usando esta información, a localizar esa función y analizarla, y ver efectivamente que tiene un fallo. Entonces abrimos este con el olidpg, y si buscamos por strings, pues como he dicho, no aparece nada de nada, pero aparecen muchas referencias a tppng, que es el recurso, y si lo seguimos, pues nos aparece aquí un argumento que es el número, este en hexadecimal. Entonces, si queremos localizar el 453, pues tan solo tenemos que buscar un push 453 en hexadecimal, que si no me equivoco es 1c5. Entonces tan solo tenemos que hacer search for, no, perdón, go to, perdón, search for command, que me lío. Y ponemos aquí, push 1c5, y llegamos a donde se llamaría esta imagen para que apareciese en la ventanita del instalador. Entonces, bueno, si miramos más abajo, ya os lo digo yo, lo podéis mirar vosotros si queréis, pero aquí no encontraréis nada que tenga que ver con la generación de la clave. Pero, si miráis de qué lugares se ha llamado esta función, pues los miráis uno a uno, y, bueno, uno a uno, los tres últimos creo que están en el mismo, estos de aquí están en el mismo sitio, prácticamente, veréis sin mucho esfuerzo que aparece aquí una llamada a una función con el argumento 0a. ¿Y qué tiene esto de especial? Pues 0a es en hexadecimal 10, que es la longitud de esta contraseña. Si miramos más llamadas a esta función, pues veremos que la siguiente, con control L, es una llamada a la misma función, esta vez con argumento 0b, que es precisamente cuando elegimos la clave web de 13 caracteres, 0b es 13, ¿no? Entonces, volvemos atrás. Podéis hacer burradas, como copiar esto y pegarlo en alguna parte que se veis a ciencia cierta, que se va a ejecutar y depurarlo así a mano. Es una burrada y una locura, pero lo podéis hacer así. Yo no voy a ejecutar esta vez el programa, tan solo voy a comentar por encima lo que hace, pero esto, como os digo, lo podéis ver vosotros en casa si queréis. Entonces, lo primero que se haría sería usar este buffer con caracteres unicode. Como veis, no está ni el 0 ni el 1, ni la o ni la i, por eso de evitar confusión de este carácter es un 0 o una o. Entonces, se quitan este problema. Por tanto, hay un problema, ya lo que he dicho al principio, de que eran 36 elevado a 10, ¿no? Son 32 elevado a 10, pero sigue siendo mucho, así que vamos a buscarle aquí el fallo. Esto no hace nada, simplemente carga la longitud de esta string. Bueno, sí, sí, es string. Y más adelante, aquí concretamente, si seguís esta función, pues os encontraréis un getSystemTimeMasFile. Esto tiene una pinta tremenda de generación de un número aleatorio a partir del tiempo del ordenador. Así es como se generan normalmente los números estos aleatorios. Se usa el tiempo del ordenador y, en fin, no voy a dar mucho más detalle, solo podéis mirar si queréis. Entonces, lo que nos importa de aquí es que el resultado es un número aleatorio, de 32 bits. ¿Y qué se hace con este número? Aquí nada en especial. Como he dicho antes, lo podéis ver vosotros, que aquí no se hace absolutamente nada. Pero aquí llega lo interesante, porque se coge este número que hemos generado antes. En un punto atrás, no sé cuál exactamente, se le resta 10. Yo ahí me perdí, pero pude confirmar que eso siempre era así. En fin, como no somos matemáticos, somos informáticos. Si pasa más de tres veces es que pasa siempre. Así que, pues nada, ese número se coge, se multiplica por esto, se le suma esto. Como estamos trabajando con enteros unsigned, sin signo, de 32 bits, pues eso es como hacer módulo 2 elevado a 32. Y, en fin, se hacen todas estas operaciones, que aquí están muy claras lo que se hace, y pasaríamos de ese entero que se ha generado inicialmente, aleatoriamente, pasaríamos a otro que también tiene una pinta de... no... sí, tiene una pinta así aleatoria, ¿no? Bueno, sí, lo que acabo de decir era, eres una tontería, ¿no? Pero creo que sabéis a lo que me refiero. Y después se hace módulo 28, y el resultado, pues, sería un elemento de... eso se usa como índice para seleccionar un carácter de esta cadena. Y eso se concatenaría al aquí que se está generando. ¿Y eso cuántas veces se repetiría? Pues 10, que es el argumento 2 que teníamos al principio. A ver... exactamente el argumento 2, que es, pues eso, 10 veces. Entonces, como veis, la función que genera claves es ridícula. Es tan solo una... aquí el buffer de caracteres, una seed, que es el número aleatorio que se ha generado inicialmente aquí. Perdón, aquí. Y después se repite esto 10 veces, en el caso de WPA2, o 13 veces en el caso de web. Y lo que se va haciendo es, coge esa seed, se multiplica por esto, se le suma a esto, se hace un shift to write 16 veces. Se le hace un and con este valor, y se coge módulo 28, y lo que salga de aquí, de charge. Bien. Y después, a la siguiente iteración, se vuelve a coger el valor original, ¿no? El que ha sido el resultado de esto. No esto, no. Para que no haya confusiones. Y entonces, si ejecutamos esta función, podéis comprobar, yo no lo voy a demostrar, esto lo podéis ver vosotros si queréis. Hacemos gen y un número, yo que sé, el de la contraseña mi router creo que era, se lo generaba esto. La he cambiado, por cierto, si vivís cerca, por casualidad, era esta. Y, pues, esta es la clave, la famosa clave de 10 dígitos, teóricamente indescifrable. Como veis, pues, son 2 elevado a 32 combinaciones posibles, y craquear esto, pues, la verdad, es bastante más sencillo que craquear 30. Así que ir probando con 36 elevado a 10, 32 elevado a 10. Pero también hay otro problema, por cómo está diseñado este sistema, a partir del valor hexadecimal 0x8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y yo he perdido la cuenta de los ceros, ya sabéis a cuál me refiero, a partir de 2 elevado a 31, pues, tenemos un problema, que las claves se repiten. Es decir, a partir de este valor, así lo podéis ver vosotros, si no tenéis que andar contando los ceros que digo, a partir de este valor, todos los números se repiten. Es decir, esto es lo mismo que gen 0. Si ponemos aquí gen 8, 0, 0, 0, 0, no sé cuántos ceros, 1, pues, nos saldría lo mismo que si escribimos directamente gen 1. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que si ya se había fastidiado el sistema al haber 2 elevado a 32 combinaciones, pues, ahora la situación es aún peor, porque son, en realidad, 2 elevado a 31. Es decir, nuestro programa, si diseñamos un programa que craquease las contraseñas de esos routers, tan solo tendría que usar como argumentos, para gen, valores entre 0 y 2 elevado a 31. Que esto es realmente ridículo, porque si tenemos en cuenta que hoy en día las... ¿cómo se llama esto? Casi todos los craqueados de contraseña se aceleran mediante la GPU. Es decir, muchos programas, en PIRIT, no sé si es uno, son capaces de craquear a 20.000 keys por segundo con un ordenador de gama media, digamos. Pues tenemos 2 elevado a 31 entre 20.000 por segundo, que son capaces de craquear, entre 3.600, esto que tiene una hora, entre 24. Pues esto es en días lo que tardaría comparar 6.000 años con 1,24 días. Y esto suponiendo que la gente tenga un ordenador de gama media, porque si nos viene el típico friki de Crisis 3 con un ordenador de, yo que sé, 6 cores o lo que sea, una tarjeta gráfica de la leche, esto es capaz de romperlo en 12 horas, 6 horas o menos. Y lo mejor de todo, o peor, mejor dicho lo peor, es que esto es el valor en el peor de los casos. Es decir, en caso en que la contraseña válida sea 0x7FFFF, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Porque, sí, si con un ordenador como el mío se tarda 24 horas aproximadamente, eso se supone que 24 horas es en el peor de los casos. Lo lógico sería que andas en torno a las 12. Pues eso, como he dicho, es un desastre. Yo he avisado a TP-Link y, no sé, ya... A ver qué dicen, si lo cambian o lo que sea. Entre tanto, he hecho un programa para... Por si tenéis otro router, si queréis comprobar si la clave que generó aleatoriamente este router es segura. Quiero decir, si se ve afectada por esta vulnerabilidad, pues podéis usar este programa. También lo tenéis en la descripción. Y tan solo elegís el modo que queréis comprobar. WPA, es que web, ya es inseguro de por sí. Y yo que sé, metéis una contraseña. Vamos a hacer una fácil, que no se retenga mucho rato. Por ejemplo, 0x... No, perdón. Gen 0x05. A ver cuántos dígitos van. Sí, creo que son 8, sí. Si no, que proteste. Vale. Y decimos, ay, pues mi router me había generado esta clave. ¿Es vulnerable o no? Pues lo tenéis muy fácil. Lo pegáis aquí. Y entonces va comprobando todas las seeds posibles. Y llegará a ese y dirá, pues si se ha encontrado una seed válida, eso es que si alguien intenta usar este método para atacar a la contraseña de tu router, pues tendría posiblemente éxito en menos de 24 horas. Bueno, en este caso tendría éxito en nada. En 30 minutos, posiblemente. Así que bueno, también este trae un... ¿Qué se llama? Lo hago otra vez. Trae un sistema para generar seeds, por si queréis también trastear con esto. Podéis usar el código de Python de aquí, que es más fácil por si queréis modificarlo o lo que queréis hacer. Entonces ponéis aquí 3 y también podéis generar seeds de esta manera. Que es, pues eso, es lo que hace el router. Así que esto es todo. Esperemos que lo cambien. Esperemos que no me hagan un strike a la cuenta de YouTube por haber publicado esto. Es que es una tontería, realmente no creo que... En fin, no es nada tan gordo como cuando... No sé, quiero decir, no ha sido un fallo criminal por parte de TP-Link, como ha pasado a veces con otras empresas. Pero bueno, deberían cambiarlo, deberían cambiarlo porque 24 horas creo que es inaceptable el tiempo de craqueado. Así que, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, comiencen todos los youtubers, favoritos, suscribiros, lo que queráis. En fin, que no, que a partir de ahora volveré a vídeos de cracking y todo eso. Simplemente esto, pues me parece curioso, no he usado IDBG y... Es interesante, a algunos os podría gustar. Así que, en fin, si os ha gustado, pues... Tanto mejor. Así que nada, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!